Ay chaparrita, ahora sí no pudiste ocultar tus sentimientos al ver a Toni Costa hablando sobre temas de infidelidad. Y tu carita, lo dijo todo. Bien dicen que una mirada dice más que mil palabras. Y recientemente, en El Matutino Hoy Día, a Adamari López le presentaron una serie de videos de La Casa de los Famosos, donde se aprecia a Toni Costa expresar su opinión acerca de las infidelidades. Algo que aparentemente no le gustó para nada a la boricua, pues su cara fue de no puede ser. En dicho video se ve al valenciano platicando con su compañera del reality, Natalia Ecoser, a quien le dice que para él poner los cuernos es también responsabilidad de tu pareja. ¿Cómo así? Hay cosas que ocurren en las relaciones como en todo. Si yo te digo que es 50 y 50 es porque es así, dijo Toni. A lo que Natalia contestó. Pero no creo que sea 50 y 50, porque si no estás bien, tu obligación antes de hacer algo es llegar y decir, para no lastimar, cachetada con guante blanco. Dicho comentario por parte del bailarín profesional, al parecer, provocó que la chaparra se quedara en shock y que su mirada cambiara, algo que provocó incertidumbre entre los fanáticos, quienes rápidamente comentaron que era de esperarse que Toni pensara de esa manera. Cuando un hombre engaña, le es infiel a su novia o esposa debe quedarse callado, porque no hay nada que decir, excusas y cuentos estúpidos para justificar. Patán, ya ni él mismo se cree, se enreda con sus propias mentiras. Estaba con ella por interés, Toni es falso. Pero comentaron algunos internautas, esto ya se puso candente. Pero la neta es que Adamari López aún no se anima a decir si la razón por la que se separó Toni Costa fue a consecuencia de una infidelidad. Por lo que estos siguen siendo puros rumores, a pesar de que la chaparra haya puesto esa carita después de escuchar a su ex hablando de un tema que al parecer no le conviene ni opinar. Chale, seguimos con la misma duda, pero ya estamos más allá que pa' acá, ya que sin querer queriendo, la actriz de amigas y rivales dejó en evidencia que Toni Costa no es el indicado para dar consejos de cómo sobrellevar una relación. ¡Auch! Eso sí dolió. ¿Qué opinas? ¿Crees que la cara que puso Adamari López fue de sorpresa ante lo que dijo Toni Costa o fue más bien de que le vale lo que diga? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. ¡Es ahí online! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.